Todo el aire se ha impregnado con tu aroma Me fascinan los motivos de tu aliento Vas viviendo aquí en mi mente inseparable Aunque sufra por tu amor no me arrepiento Oigo el eco de tu voz y que me dice Yo te quiero ante el mundo y ante Dios Solo quiero vida mía que no olvides Los momentos más felices de los dos Pero ahora que mis manos no te tocan Y que siento tu presencia junto a mí Hasta el aire que respiro me provoca Porque pienso que te tuve y te perdí Oigo el eco de tu voz Y que me dice Yo te quiero ante el mundo y ante Dios Solo quiero vida mía que no olvides Los momentos más felices de los dos Pero ahora que mis manos no te tocan Y que siento tu presencia junto a mí Hasta el aire que respiro me provoca Porque pienso que te tuve y te perdí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.